Vamos a bailar todos, todos, todos queremos ver pista llena Que se hagan la rueda y que se rompa el hielo ¿Hoy con quién? Con el compadre del sabor DJ Willy Qué bonito sabor Qué bonito ritmo Para Willy Y toda la gente que nos acompaña El juez Nueva York Y un saludo para ese Mateo Mateo Rojas y esposa Irma Amaro Ese chivo Ese señor Miguel Amaro Dice por ahí Saquen el tequila Saquen los tomos Para atender Para la gente que hoy Ya está bailando y disfrutando Y el futuro presidente Comisión 2015 El señor El señor Ismael Y esposa Comisión organizadora 2015 San Pablo del Monte Comisión Guadalupana En el futuro padrino 2015 Dice por ahí Mi amor Es para ti Alejándote de bien, sin mirar, hacia atrás, hacia atrás Pero yo, corazón, en mí, tú sin mí, yo sin ti El ritmo y el sabor de la salsita Hoy para todos ustedes, en exclusiva A los mí compadres, bonito Apocalipsis Sonido Superfly, sonido Rey Misterio Sonido Yauri, ese Michael Pérez Ese Mayori Perea, ese sonido Timbao Ese DJ Junior, sonido Montreal Hasta Ohio Nunca más olvidó Nunca más olvidó El corazón de dolor Marta para Mateo y su linda esposa La señora Irma Amaro Toda la gente de Queen Toda la gente de San Pablo del Montes, Tlaxcalita la Bella Y que dice, y que suena el sabor Dice, no nos vamos, nos llevan Porque, aquí, estamos disfrutando Pero con sabor Lo malo que ya, ya casi nos vamos El compadre del sabor Disfrutando y evitando Con el sonido DJ Willy Hoy 100% Para mi compadre Esa es filmaciones Morelos DJ Troy Hasta Queens No tengo otro remedio Que ve la luz que guía Con el corazón de Cristo